Bueno, pues aquí la casa Targaryen empezó hace un par de años el inicio de su reconquista del trono de hierro. Podéis ver aquí las tierras de Zechar. Por aquí de algún lado la Khaleesi fue capaz de rescatar a sus dragones y así emprender el camino hacia Invernalia para finalmente unirse a la casa Stark en la conquista del trono de hierro y su despojo por parte de la casa Baracea.